Hola Marquito, buenas tardes para todos. Muy contento con la clasificación al cuadrangular. Trabajamos desde febrero, venimos trabajando con los compañeros, los profes, cuerpo técnico, masajista, día tras día. Y bueno, nos planteamos un objetivo al empezar la pretemporada, que era tratar de pelear en esta apertura. Y bueno, gracias a Dios hoy lo pudimos conseguir. ¿Pensabas ya en el primer partido con Olmo que iba a terminar como goleador del primer torneo de la Liga Berense con 12 tantos, ganándole a Emi Ávalo y a Juan Cruz Villalba? No, la verdad, si te digo que pensaba ser goleador de la Liga, te miento, pero bueno, también muy feliz en lo personal de ser goleador de la apertura y también felicitar a Emi Ávalo y al Indio Villalba, que son grandísimos jugadores, pero también muy buenas personas. También te felicitó el Emi Ávalo, no sé si vos viste la entrevista, dice que tremendo jugador, por eso te había consagrado con una fecha anterior, ya el goleador con 10. Ahora marcaste 2 más y se sumaron tanto más, 12 en la tabla general. Esto hay que seguir sumando, me imagino, y con una presencia, me parece que el fin de semana vuelve o no vuelve. ¿Sabés algo de tu hermano, de tu compañero, de tu número 9, amigo, el picante, el Rolfi Visconti? La verdad que no, sé que está viniendo a entrenar con nosotros, pero bueno, el tema, creo que el pase lo están hablando él y los dirigentes, ojalá que se sume Pico, sabemos que es un grandísimo jugador y que nos vendría muy bien para el equipo. ¿Algún saludo en especial, Mati? Sí, saludo primero que nada a mi familia, que siempre está conmigo, a toda la gente de Huracán que nos acompañó en toda esta apertura, que ojalá que el clausura siga estando con nosotros, que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir ganando. Y bueno, después a los profes, a todos mis compañeros, no me quiero olvidar de Salinas, Chivo, bueno, Tinuco, Adri, y a todos mis compañeros que hicimos un esfuerzo enorme para conseguir el objetivo. Bueno, Mati, gracias siempre por darnos la nota. Muchas gracias, Marlon.